Ya no te buscaré más, te lo juro francamente Ya me cansé de quererte, tengo mi alma vacía Si eso es lo que tú querías, te deseo toda la suerte Fue saludable perderte, que seguiré esta porfía Mi papel puede rogarte, de adularte y suplicarte Y no fui correspondido como me lo merecía Todo esto llegó hasta aquí, solo quiero ser feliz Y lo voy a conseguir lejos de tu compañía Es el momento de buscar un nuevo amor Una que aprecie la esencia del alma mía Pero contigo, adiós, que te vaya bien Oye mujer, y era lo que más temía De cansarme de tus cosas, como te lo dije un día Es el momento de buscar un nuevo amor Una que aprecie la esencia del alma mía Pero contigo, adiós, que te vaya bien Oye mujer, y era lo que más temía De cansarme de tus cosas, como te lo dije un día ¡Adiós, que te vaya bien! Porque estaba enamorado, muchas cosas te aguanté Mas esto lo deseché, por los planes que tenía Mis quimeras se apagaron, y todo lo que soñé Cuántas cosas me tragué, por tenerte vida mía Esto ha sido el resultado, en total lo que gané Pero que se puede hacer, cuando ya no me querías Tú me culpas alegando, y que porque no cambié Y que yo mismo maté, todo aquello que sentías Es el momento de tomar la decisión Y es saludable asumir estas medidas Y lo más sano donde prevalezca el bien Tengo la fe, que era lo que convenía Así la costumbre pegue con el paso de los días Es el momento de tomar la decisión Es el momento de tomar la decisión Y es saludable asumir estas medidas Y lo más sano donde prevalezca el bien Tengo la fe, que era lo que convenía Así la costumbre pegue con el paso de los días Pulega Armando Martínez Hoy a la manga me vine a ver a las coleaderas Y para que me acompañe sin que el público se extrañe A soltar coplas certeras Desde el coso hasta el tapón El pelotón, cabalgando se aglomera Sañó el toro y ya se escucha la bulla en la talanquera Se le aparta el coleador Y el narrador, con orgullo vocifera Siempre los toros coleados de mi alma se apodera Yo lo manteneme así es El coleo quita el estrés y el deporte de primera Yo diría que el más genuino de toditos los latinos Y la pasión de esta era Peñapa se compagina con su madrina Que es la música llanera Que lo diga Omar Gamarra y don Jesús Aguilera Junto llevo a Hernández Frisco Que graba disco como el coleo si lo espera Y no podría yo olvidarme en el cantor Carlos E. Kera Coleadores y cantantes con un brillo de diamante Y grandeza sabanera Son figuras de bebeco si no los admiro peco Porque el país los venera Siempre escribirán historias Por ser las glorias del federo y cantadera Llegarán mil contendores pero nadie los supera Y más si en la narración Lace el pelón Aquí yo toco madera Para ganarme la cinta con mi garganta altanera Y a la manga está repleta de unas damas muy coquetas Mi corazón se acelera Mire esa linda mujer, mujer Déjate querer que tu belleza me altera Y el gabán coleador Con mucho honor a su caballo lo apera Para revivir hazañas de una forma placentera Montado en un alazán Salió el gabán y agarró la delantera El toro cayó en el suelo dando dos vueltas enteras Muy bueno tu cancionero Y el mío con mucho esmero Recorre las carreteras Mi verso la muy sencilla Ella cree que es mantequilla Su corazón es de fiera Los recuerdos de mi novia Hasta en Colombia todo el mundo proliferan Ando en busca de mi amor Tiene cuerpo de palmera Es cimarrona encantada Con su mirada imponente y hechicera Canción que tumba mi pecho y las penas me la cera Como coleada ideal que la huirme el sandoval Y también Isidro Herrera Allá en la huancanelón se luce el 10 rincón Con astucia de pantera Se oye en la chucho palacios Llegar despacio a muchas chicas solteras El pueblo va a disfrutar con aguardiente y ternera Y en la manga vuelvan caras Mi voz bien clara en el arpa se arreguera Y en campeones cuariteños Mi canto esquita flojera En veteranos de Aragón campeonato Se prueba en tierras maracalleras Allí Manota Martínez romperá Los recorguines y todita las barreras En David Ramos cabalga Felipe Varga Amalaya quien pudiera becolear Pero siempre anelso con su raza guayapera La manga don Pedro Amaya Marco Zelaya Salió en tremenda carrera Miguel Peri Juan Delgado pa' colear Le echan esferas Y también marcan la hora excelente Coleadora centauras Que son guerreras Como lo decía Ana Malhuenga Otra más no creo que tengan La euforia que ella genera En la manga de Valencia Y obvia Venecia Piña queda carraspera Junto con Ana Delfino Pa' vencerla no hay manera La recibe Belín Ven como un filo de lomo Hizo que se convirtiera En una insignia campeona Gallarda guapa y ligera Actriz Sánchez allí sale Junto a Lelisa Morales Contemplanza verdadera Sandra César Rocio Chica Junto a Angélica Mujica Nacieron pa' que vencieran Nacieron pa' que vencieran Hoy brilla como un rubín Erika Fid Para que honor le rindiera Campeonas que son cortadas Con la mismita tijera Hoy triunfan en la nación Con gran tesón Y en las zonas extranjeras Como triunfa nuestra música Punteando las carteleras El coleo y el goropo Estarán siempre en el coco De las más altas cumbreras Son nuestros patrimonios Yo diría que un gran binomio Que cada día más prospera El arpa y su tenorete Yo el mantenepete Convertir en lumbrera Pa' que sigas defendiendo Al folclor y a mi bandera El alma llanera tengo De aquí yo vengo Yo nací en esta ribera Y le cantaré al coleo Hasta el día en que yo me muera Señora Barrador Tiempo vencido, tiempo vencido En el espejo del río Se retrata el firmamento Es el paisa y un portente Imaginario y un río En el espejo del río Se retrata el firmamento Es el paisa y un portente Imaginario y un río Se ve a lo lejos perdido Un avance que va volando Las aguas van retratando Lo que pasa sobre el río Se ve a lo lejos perdido Un avance que va volando Las aguas van retratando Lo que pasa sobre el río Las playas se me enrojizan Con miles de corocoras Y la algarabía sonora Pagalopando en la pisa Las playas se me enrojizan Con miles de corocoras Y la algarabía sonora Pagalopando en la pisa El paisaje se desliza Entre las costas del río Formando un barco sombrío entre mangles y garizas El paisaje se desliza entre las copas del río Formando un barco sombrío entre mangles y garizas Una baba se desliza porque el peligro la acecha Abre en la mora una brecha y se oculta con malicia Una baba se desliza porque el peligro la acecha Abre en la mora una brecha y se oculta con malicia Porque el carajo le avisa la presencia del vaquero Que entre el río y el estero viene silbando sin prisa Porque el carajo le avisa la presencia del vaquero Que entre el río y el estero viene silbando sin prisa La risa de una mujer se escucha en una quesera Cuando un vaquero cualquiera juega y no sabe perder La risa de una mujer se escucha en una quesera Cuando un vaquero cualquiera juega y no sabe perder El llanero atardecer hace la copla a surgir En la hora de sentir y de añorar un querer El llanero atardecer hace la copla a surgir En la hora de sentir y de añorar un querer Venezuela es una dama De incalculable valía Solamente se compara Con la gracia de María Con la caricia materna Que llena el alma vacía Con la grandeza del sol Al despuntar cada día Es la bendición divina Con destellos de alegría Es el corazón del verso De la noble poesía Venezuela es una dama Que merece ser amada Ella puede ser tu novia, tu esposo, tu propia hermana También puede ser tu hija, tu sobrina o tu ahijada Y la debemos querer con pasión desenfrenada No permitiendo jamás malos tratos ni patrañas Anda patrañas porque no se puede herir A quien se quiere y se ama Es mi tierra tan bonita Que no la cambio por nada Así la quiero y la siento Ella es mi niña mimada Es la piedra más preciosa En mi sangre soberana De dos ladros, patria mía Del fondo de mis entrañas Pregonando por doquier Venezuela es una dama Gracias maestro Cruz Tenepe Por cantarle siempre a mi patria Es un placer Gerardo Valentín Porque Venezuela siempre es primero ¡Vamos para encima! Ay, defenderé con orgullo Mi legado y tus fronteras Poniendo tu nombre en alto Mi querida Venezuela Porque tú eres una dama De incalculable belleza Un tesoro natural De incomparable riqueza Bello nombre de mujer La más sublime princesa Bella princesa Bella princesa Soy mi verso Y mi verso se enaltece Con firmeza y mi promesa Por siempre te voy a honrar Con dignidad y proeza Con principio de varón Que te valora y respeta Porque te amo con el alma Mi flor, mi naturaleza Y en mi último suspiro Gritaré con toda fuerza Que viva mi Venezuela La cuna de la nobleza Venezuela Venezuela, mi país Es un sagrado lugar Que el Padre Eterno escogiera Como mi tierra natal Hoy te abrazo Patria amada Y me envuelvo en tu bandera Con patriotismo y amor Como lo aprendí en la escuela Venezuela Mi amor, dame un vaso de agua Que un muchacho enamorado Bebe agua sin tener sed Agarré del garabato La lata más grande que haya Para hablar más con usted Vine a decirte Que anoche te asomaste En mi sueño Pa' decirme no sé qué Y que te tome en mis brazos Y cuando te iba a besar Me llamaron pa' comer Vine a reclamar mi beso Vine a reclamar mi beso Porque sin él no me iré Me metí por donde sale El espanto de Don José Me dio guapo y asustado A por ahí lo pasé Me estrecharon unos perros Me estrecharon unos perros Y una alpargata largué Y yo me le quedé viendo Cuando la agarró y se fue Pero por este popé Ya a ti te la cobraré ¡Gracias! 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 Si le interesa mi cuento Ponga el agua calentada Para que me dé café Que yo traje de la casa Un paquetico de azúcar Más un trozo de ponqué Me metí por el alambre Y me rasguñó al soltarse Al momento que templé Las gallinas en el palo Mira como me han dejado La camisa que compré Son cosas que me han pasado Son cosas que me han pasado Solo por venirte a ver Pero pienso en el regreso Por los perros que hallé Le soltaré el otro par De alpargata y correré Pero por su amor yo vine Pero por su amor yo vine Y por ti lo vuelvo a hacer Amala ya que esta noche Sueñé contigo otra vez Un muchacho enamorado Se olvida hasta de comer Por su amor yo vine Amala ya quien pudiera Ser el dueño de tu pecho Y sentirme con derecho De tu alma lisonjera Ser dueño de tus latidos Y de todos tus sentidos Ser el pichón de tu nido Bonita mujer llanera Amala ya quien pudiera Ser el dueño de tu pecho Y sentirme con derecho De tu alma lisonjera Ser dueño de tus latidos Y de todos tus sentidos Ser el pichón de tu nido Bonita mujer llanera Ser el dueño de tus besos Tu caricia Tu embeleza Y tu cuerpo de palmera El dueño de tus pasiónera El dueño de tus miradas De tus manos delicadas De tu boca pasiónera En fin, ser dueño de tus pasiónera Ser el dueño de tus besos Tu caricia Tu embeleza Y tu cuerpo de palmera El dueño de tu amor lisonjera El dueño de tus pasiónera El dueño de tus miradas De tus manos delicadas De tu boca pasiónera En fin, ser dueño de ti Por toda una vida entera Música Amala ya quien pudiera Vivir en tus pensamientos Y ser ese sentimiento Que de alegrías te altera Ser la sangre de tus venas La misma que te oxigena Y vivir dentro de ti Como horizonte y pradera Ser tu bendición divina Ser tu bendición divina Tu religión, tu doctrina Ser tu alma romancera Que tú seas sincera Que tú seas parte de mi Y yo ser parte de ti Tú seas mi verdad sincera Que seamos almas gemelas Hasta que mi Dios lo quiera Ser tu bendición divina Tu religión, tu doctrina Ser tu alma pasionera Que tú seas parte de mi Y yo ser parte de ti Y yo ser parte de ti Tú seas mi verdad sincera Que seamos almas gemelas Hasta que mi Dios lo quiera Hasta que mi Dios lo quiera Si no te has ido mujer Por no querer lastimarme No te preocupes por Dios No te preocupes por Dios Solo prefiero quedarme Lástima no quiero yo Quiero que tienes pa' darme Sigue tu vida tranquila Mira que se te hace tarde Yo sé que tu tiempo es corto Por compasión no lo largas No te detengas por mí Aunque este dolor me embargue Mejor me quedo solito Mejor me quedo sin nada Pues la lástima que sientes Duele más a que te vaya Me quedo solito Mejor me quedo sin nada Me quedo solito Mejor me quedo sin nada Te lo digo vida mía Pues la lástima que sientes Duele más a que te vaya Me quedo solito Mejor me quedo sin nada Vete tranquila mujer No te sientas más atada Me quedo solito Mejor me quedo sin nada Música Si no te has ido mujer por no herir mis sentimientos No te preocupes por Dios Vete y no pienses en eso Lástima no quiero yo, prefiero el dolor que siento Ni que tu vida tranquila, mira que sepas el tiempo Te queda un camino largo, anda que yo te prometo No insistir más por tu amor, aunque me muera por dentro mejor Me quedo solito mejor, me quedo sin nada Pues la lástima que sientes duele más a que te vayas Mejor me quedo solito mejor, me quedo sin nada Pues la lástima que sientes duele más a que te vayas Me quedo solito mejor, me quedo sin nada Vete tranquila mi amor, no te sientas más atada Me quedo solito mejor, me quedo sin nada Música Si no te has ido mujer por no herir mis sentimientos Me quedarme destrozado, no te preocupes por Dios Puedes irte de mi lado Lástima no quiero yo, ni quiero nada obligado Sigue tu vida tranquila, mira que el tiempo ha pasado Yo trataré por mi parte este dolor Arrancar no es lo mejor para los dos Caer que seguir colgando mejor Me quedo solito mejor, me quedo sin nada Pues la lástima que sientes duele más a que te vayas Es un torrito romance Como aquel amor primero Que se me sembró en el pecho Que se me sembró en el pecho Para no borrarse nunca de mi corazón llanero Así se ve la llanura Cuando sucede el encuentro De la luna enamorada, de la luna enamorada Un pando con embeleso al apasionado estero Teniendo como testigo Al silente morichal que le sirve como espejo Donde reflejan su amor La dama y el caballero abrigado por estrellas Y los brillantes luceros Que linda se ve la luna Mágica como ninguna en los brazos del estero Así transcurren las horas Hasta el final del encuentro Marcado por la llovizna del rocío mañanero Con la salida del sol Con la salida del sol Y el bramar de los becerros Se interrumpe la quietud De un amor tan verdadero Añorando el nuevo caso Para encontrarse de nuevo El estero representa La grandeza del llanero Y la luna en su esplendor Y la luna en su esplendor Graficando como nunca la mujer del veguero El verdor de sus sabanas Se lo regala el estero Ella el candor de su cuerpo Ella el candor de su cuerpo Como un manojo de besos Y las mieles de un te quiero Teniendo como testigo La brisa con su perfume Y el camino ganadero La palma del corozal Y el zapito lagunero Con un concierto de grillos Que se escucha ya a lo lejos Que linda se ve la luna Mágica como ninguna En los brazos del estero Así transcurren las horas Hasta el final del encuentro Marcado por la llovizla Del rocío mañanero Con la salida del sol Con la salida del sol Y el bramar de los becerros Se interrumpe la quietud De un amor tan verdadero Añorando el nuevo caso Para encontrarse de nuevo Que linda se ve la luna En los brazos Del estero Que linda se ve la luna Yo soy uno de los cuantos del que nos siguió estudiando por diferentes motivos Yo fui de aquellos muchachos que se formó trabajando soñando un mejor destino Aprendiendo a los fracasos por proceso y paso a paso para lograr el objetivo Gracias mi Diosito Santo por la fuerza de mi brazo de que no me ha fallecido Fue trabajando que me gané lo que hoy tengo, pero ganarlo no fue fácil conseguirlo Solo mi Dios conoce lo que he vivido, hambre, sol y palos de agua, agotado pero activo Más el cansancio me hacía caer rendido, los martillazos que se llevaron mis manos Fueron formando un hombre más aprendido, el pensamiento dirigido y enfocado En lo que me había trazado, hoy lo miro más cumplido, siguiendo el rastro de este joven mi objetivo Música Música Soñaba siempre con esto dormido y hasta despierto con un futuro tranquilo Música Y no desistí jamás hasta que logré alcanzar lo que me había prometido Música Los picos de las mangueras, ellas calmaron la sed de aquel joven peregrino Música Hidratado por la fe, que más luego pude ver resultados positivos Música Y es trabajando que se consiguen las cosas, honradamente como lo manda el divino Música Con la salud estoy más que bendecido, tengo hijo, tengo esposa, mi tesoro más querido Música Cuanto no es eso, yo hoy estoy agradecido Música Con fundamento y sacrificando tiempos, pude llegar a alcanzar los objetivos Música El resultado pudo ser más nutritivo, pero todo no es dinero ni nada por el estilo Es ser feliz con lo que tú has conseguido Música Las noches las vuelvo a día, solo pensando en mi amada ¿A dónde estaré con quién? Porque se portó malvada Tanto amor que yo le di, pero no le importó nada Traicionando mi cariño me voló la empalizada Me da tristeza escuchar en horas de madrugada En la faena de ordeño el mugir de la vacada El berriar de los beceros pone mi alma congelada Falta del calorcito que me quitó mi adorada Y más triste yo me pongo al escuchar la enramada Los trinos de pajarillo mi alma está destrozada Me la imagino clarito allá en la tranca sentada Y al ver su imagen en mi mente siento ondas puñaladas Música En cada parte del fondo están sus huellas marcadas Por donde atuvo conmigo de manitos agarrada En el agua y la laguna vio su imagen reflejada Donde nos bañamos juntos en una tarde soleada Potranca porque te fuiste con mi soga periatada Con mi silla y mis aperos corriste barajustada Tanto amor que yo te di, quedaste mal arrendada Volteando con solo la olo que llaman empiernada Machirreaste mi cariño, mañoseaste mis miradas Me hiciste alzar mis sueños entre llano y alborada Que bebe yaco del golpe de tu fuerte corcoviada Y corriste con la silla potranca mala manzada Ella tiene la ternura de una flor Y la frescura del rocío de la mañana Y la frescura del rocío de la mañana Y sus ojitos tan radiantes como el sol pétalo De labios rojos que cautivan con su amor Ella tiene la ternura de una flor Y la frescura del rocío de la mañana Y sus ojitos tan radiantes como el sol pétalo De labios rojos que cautivan con su amor Quiero posarme en su pelo Y despertarla con cantos de ruiseñor Y acariciar su silueta lentamente Hasta que pueda saciar toda mi pasión La que me quema por dentro Ay camarita muy dentro del corazón Ella es la mujer colombiana La mujer colombiana del jardín La más hermosa, tierna, fragante y lozana Ella es la mujer colombiana La mujer colombiana Aroma de bellas rosas Que perfuman la mañana Es la mujer colombiano del jardín Ella tiene el más noble corazón Y un sentimiento del ancho de la sabana Su cuerpo encierra la intensidad de una llama El mismo encanto de un paisaje ensoñador Dama de arraigada casta, prodigio y obra de Dios Ella tiene el más noble corazón Y un sentimiento del ancho de la sabana Su cuerpo encierra la intensidad de una llama El mismo encanto de un paisaje ensoñador Dama de arraigada casta, prodigio y obra de Dios De su amor quiero ser dueño Y consentirla con cantos de ruiseñor Y acariciar su silueta lentamente Hasta que puedas hacer toda mi pasión La que me quema por dentro Ay camarita y me hace perder la razón Ella es la mujer colombiana La mujer colombiana Mi serenata te toca justo al pie de tu ventana Ella es la mujer colombiana La mujer colombiana recibe estas dulces notas De quien te quiere y te ama La mujer colombiana Mi serenata te toca todo al pie de tu ventana Mi serenata te toca Banks Amar sin al pie de tu ventana Mi serenata te toca otro es un desplazgo Pero si no vas a perder la razón Si no nos zucchas